hola qué tal cómo estamos todos todos bien bueno me alegro bueno estamos hoy aquí en mastercubbies y bueno me han pedido que haga un vídeo completo un tutorial completo del cubos es un cubo que yo tengo gran admiración y encantado de hacer el completo no haremos cortos referentes a este a este a este cubo a lo largo del canal como suele ser tónica del canal hace muchos cortos y tal pero también hacemos largos y hoy va a ser este un vídeo un tutorial dedicado a hacer el cubo os que es un cubo sencillamente apasionante bueno lo primero que tenemos que hacer para el cubos vamos a tener aquí los cubos que nos van a servir un poco de referencia porque vamos a explicarlo detalladamente cómo hacerlo vamos a utilizar este para explicar determinados conceptos y vamos a ir trabajando con este no lo primero que tenemos que decir el cubo es un cubo 3x3 es que es un cubo 3x3 es igual que éste no hay ninguna diferencia es igual que un cubo 3x3 bueno no hay ninguna diferencia hay todas las diferencias pero es un cubo 3x3 es el cubo 3x3 que gira como un cubo 3x3 gira como un cubo 3x3 lo que pasa cuando cogemos este cubo lo primero que tenemos que hacer es aprender un poco a girar lo que tenemos que hacer para girarlo en primer lugar tenemos que tener en cuenta o distinguir las piezas cuáles son los centros de este cubo porque este cubo igual que el cubo transporte tiene centros igual que tenemos un centro aquí tenemos otro pues aquí también tenemos aquí también tenemos un tenemos un centro tenemos centros cuáles son los centros los centros son estas piezas las pequeñitas cuadradas estas está que tiene esta forma no está bueno la forma varía no está 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 tiene forma de casita digamos que son esas piezas aquí hay otra esas piezas pequeñitas no como esta vez bueno pues estas piezas pequeñitas son los centros es decir el equivalente de un cubo 3x3 a esto vale luego tenemos aristas igual igual que un cubo 3x3 no aristas esquinas etcétera no bien vamos a coger por ejemplo para aprender a moverlo pues tenemos que poner pues las líneas un poco las líneas de corte en rectas en en rectas no porque así así hay bloqueo no por ejemplo vamos a coger este centro de aquí y vamos a poner por ejemplo vamos a poner por ejemplo este digamos la línea así veis una línea así es un centro es otro centro y estás en la línea no creo que ahora ya podemos girar así o así o así vamos a aprender un poco el concepto con respecto a un cubo 3x3 fijaros vamos a ver esta cara de cubo 3x3 gira en torno a este centro veis gira en torno a este centro pues esto lo mismo cuál es el centro de esta cara este pues gira en torno a este centro vamos a ver por ejemplo la cara de esta cara está esta cara sería la frontal y ese es el centro pues cómo giraría vamos a colocar bien los cortes ahí está veis gira en torno al centro no y la cara de abajo pues giraría en torno al centro no vale la cara lateral pues 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 igual no gira gira en torno a este centro de aquí cuando colocamos bien pero como a veces se nos van la se nos va en la línea decente la línea de corte y ya no podemos girar fijaros cómo cómo girar no y está de aquí pues igual no y y por supuesto pues siempre cuando no cuando se trae que es porque hemos puesto bien las líneas porque este cubo gira bastante bien a pesar de lo que parezca atrás etcétera no bueno pues lo que vamos a hacer ahora es ir rompiendo el cubo la verdad que el cubo queda destrozado impresionante impresionante nos va a llevar un ratillo el tutorial espero que me aguantéis pero bueno vamos a explicarlo bien vamos a explicarlo bien para que todo el mundo tenga dudas de cómo resolver este cubo hoy se le van a despejar se le van a despejar todas las dudas porque va a hacer este cubo pues igual de rápido que un 3x3 sí sí no lo exagero vamos a utilizar el método principiante porque entre mis proyectos es hacer este cubo que lo vamos a hacer por el freerich vamos a hacer el primer canal del mundo que va a hacer este el cubo por el método freerich y señor lo vamos a hacer aquí en mastercubbies o por lo menos yo lo tengo en mente bueno método principiante para resolver entonces hoy el cubo ghost bueno bueno yo creo que ya vamos a vamos a romper un poquito más por aquí yo creo que ya ha quedado bastante roto vale y fijaros que maremandum que belleza de cubo cuando está roto que belleza que arte abstracto maravilloso es un arte cubero abstracto impresionante impresionante bueno la verdad que viendo esto parece que si parece parece imposible resolver esto no pero lo vamos a ir resolviendo vale como sabéis en este cubo en este cubo no tenemos colores es otra dificultad no tenemos colores tenemos que ganar por formas y lógicamente las formas pues la mejor manera de aprender una forma es ir practicando colocándola a ver si entra a ver si entra o saberse las piezas de memoria yo particularmente me sé las piezas de memoria y creo que no es difícil aprenderse las piezas de memoria de este cubo bueno vamos a coger ahora que tenemos este cubo y no sabemos ni por dónde empezar como lo tendréis vosotros no sabemos ni por dónde empezar no muy bien vamos a coger ahora el cubo que está hecho vamos a hacer un corte un giro aquí más cuando cuando se me traba cuando se me traba no es ni más ni menos que sencillamente porque porque no lo colocado bien la línea de corte pero ya cuando estén cuando lo estemos haciendo no se nos trabará ya lo veréis bueno ahí está vale siempre hay que girar teniendo en cuenta o colocando la línea de corte para que no no se nos trabe bueno vamos a empezar vamos a coger este cubo y vamos a empezar resolviendo el cubo vamos a hacer la cruz blanca sí señor la cruz blanca igual que en un cubo 3 x 3 la cruz blanca vamos a considerar como cruz blanca fijaros en este cubo que está resuelto que aquí hay una pieza un centro este centro veis este centro este centro de aquí tiene una forma de casita lo veis una forma de casita veis pues este va a ser nuestro centro original y fijaros ahora la situación de la cruz blanca por delante tenemos una pieza que es un rectángulo vale fijaros que este rectángulo hay otro rectángulo parecido vamos a buscarle es este pero fijaros que de los dos este y este este más grande y aquí hay una parte como torcida lo veis está como torcido pues ya tenemos una pieza aquí un rectángulo aquí tenemos la un trapecio en el que pone nada está fácil identificar porque pone la marca pero si no tuviéramos la marca lo podríamos buscar porque es el trapecio digamos más pequeño que hay porque tenemos un trapecio por aquí otro trapecio por aquí y otro trapecio hay otro trapecio por ahí que está lo podemos buscar ahora no lo veo que está está aquí veis hay tres trapecios pero este es el más pequeño y aparte pone harán vale luego tenemos entonces esta pieza identificada esta pieza identificada y ahora detrás tenemos una casita una casita largada cuidado hay otra pieza que es parecida a esta pero esta es diferente está más pequeña lo veis está más larga y tenemos aquí un trapecio fijaros que de los dos trapecios que hay aparte del que este de aquí del adam de los dos trapecios que hay este es más pequeño fijaros que queda este y este bueno este más grande y aparte de eso tiene aquí una punta con un stick blanco un sticker blanco vale este que blanco pequeñito se me ha caído aquí pero da igual lo vemos igual es más grande y tiene aquí como entonces como una parte que sobresale conclusión que ya tenemos atención las cuatro partes de la casita de la cruz blanca la casita la rectangular la más grande la de adam el trapecio la más pequeña y la casita diferencia del otro anterior bueno pues con estos conceptos podemos empezar y hacer aquí la cruz blanca maravilloso no no es difícil aprender las piezas de memoria como habéis visto así que vamos allá vamos a buscar en primer lugar la casita ya la tenemos está la casita que de que iba al principio aquí delante el rectángulo el rectángulo vamos a buscar el rectángulo recuerdo que había dos rectángulos este y otro vez aquí tenemos los dos cuál era el que venía aquí el más grande y además sabíamos que fijaros como ha entrado torcido está mal porque la pieza la parte torcida tiene que ir arriba entonces que tenemos que hacer esta lista entrado ha entrado volteada lo que tenemos que hacer es dar a la vuelta la ponemos aquí y volteamos igual que un cubo 3 por 3 lo tenemos aquí que estamos volteando una arista una lista de un cubo 3 por 3 igual vale y ahora tranquilamente la ponemos vale ya hemos puesto un lado hemos puesto este veis que fácil por cierto en un cubo 3 por 3 colocamos digamos una pieza una lista y junta y coordinamos con el centro de abajo aquí no vale aquí no vamos a coordinar con los centros porque los centros están desfasados no tiene ningún sentido y no lo vamos a coordinar con los centros eso lo hacemos después vale aquí solamente la curva blanca vale vamos aquí aquí que venía esta identificar esta era fácil no el trapecio que pone adam o si se me ha borrado dan como a mí me va a pasar dentro de poco pues es el trapecio más pequeño entonces bueno sabemos que es este fijaros que ante otra vez torcido porque hacemos lo ponemos a un lado y la golpeamos la golpeamos y tranquilamente la tenemos aquí damos doble giro y ahora hemos colocado ya tenemos dos lados de la cruz blanca lo veis vamos a la atrás que era la atrás la casita pero cuando las dos casitas está o otra que por ahí está está muy larga era la que no era tan larga esta vamos a poner vamos a ponerla aquí veis a todas las torcidas todas las entras torcida pues la ponemos a un lado y la golpeamos fijaros lo útil que es saberse las piezas de memoria no tenemos que estar probando si no tenemos que estar probando la otra casita darle la vuelta etcétera 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 no es difícil saberse las piezas de memoria y vamos a todas pastillas bueno ya tenemos puesto esta esta y esta vale pero que fácil no ahora vamos a poner esta de aquí el cubos tampoco es tan difícil no vamos a poner ahora esta de aquí esta de aquí cuadra el trapecio pero de los dos trapecios cuadra el más pequeño vamos a buscar el trapecio más pequeño a ver dónde está siempre la referencia de la cara que estamos haciendo esta vale fijaros aquí tenemos un trapecio pero este trapecio pues vamos a ver si es sí creo que aquí tenemos el otro este más grande aquí tiene la punta donde iría la stick aquí se me ha caído lo veis se me ha caído aquí se me ha caído pero bueno da igual es esta es más pequeña vamos a poner esta en su sitio entonces que sería aquí está aquí está no perdón perdón que me he equivocado estaba aquí vale vamos a ponerla vamos a llevarla al lado correspondiente esto como un cubo 3x3 aunque veamos tantas tantas piezas rotas no pero vamos a ponerlo hay que poner bien los cortes y listo fijaros tenemos la cruz blanca primer paso ya concluido tenemos la casita la rectangular esta esta y esta vale ahora que tenemos que hacer en un cubo 3x3 que ya hemos hecho la cruz blanca pues podríamos las esquinas vamos a buscar las esquinas y las esquinas también es muy fácil pues pues sabérselas de memoria lo vamos a ver en el cubo que está hecho fijaros vamos a buscar la vamos a situarnos vamos a poner la cruz de la cruz blanca vamos a poner la cruz blanca que sería así ya tenemos esta es la cruz blanca que hemos hecho y la de la cruz blanca vamos a ver fijaros estas dos piezas que ahora son muy fáciles de identificar son unas que tienen esta forma característica de dos hojas de dos hojas un cachito aquí un cachito aquí y luego aquí finitas no o sea para que encajen aquí está yo creo que son fáciles de identificar las dos no y atrás que tenemos bueno atrás tenemos atención el triángulo un triángulo que tiene meses pero si no tuviera la marca más que si lo tuviéramos borrado la identificaríamos porque este triángulo es el más grande de todos los triángulos que hay pero que hay otro triángulo aquí que es como más alchatado más pequeño y otro triángulo aquí que esto ya más pequeño entonces de los triángulos este es el más largo pues este es el que va aquí y aparte ponen mecer y luego aquí tenemos aquí otro triángulo este triángulo se caracteriza porque digamos que a diferencia del otro triángulo que queda que es este a ver si lo buscamos por aquí este triángulo es como más más equilátero no tiene aquí como una punta como más alaga negra aquí este es como más más pequeño no bueno pues yo creo que ya con estos parámetros podemos hacer la cara blanca fijaros vamos a coger el cubo roto y vamos a ir buscando aquí que venía la más fácil la que ponía adam pero recuerdo que si no pusiera la marca que está aquí es esta que se está borrando ya pues lo identificaríamos a mí ya se me está borrando porque este cubo yo he hecho millones de veces esta pieza este ángulo es más largo es más es más grande de todos vale entonces vamos a poner esto aquí como pondríamos en un cubo 3 x 3 vale igual vamos a ponerlo listo ponemos esquinas igual ya hemos puesto una esquina veis vamos a poner la otra esquina que recuerdo que era el triángulo digamos el más equilátero de los que había no aquí hay uno veis y el otro está aquí fijaros que de los dos este es no es tan equilátero como este este es el correcto y vamos a ponerlo de todas formas si se equivocáis y ponéis el triángulo que no es lo veréis porque no queda perfecto no queda bien no queda bien queda como queda queda mal y si no os dais cuenta y seguís con ello luego al final de alguna paridad os dará algún problemilla no bueno vamos a ver dónde iba que me lío vale este iba este iba este iba aquí vale fijaros vamos a poner otra vez la cruz hemos puesto esta esquina vamos a poner esta vale vamos a ponerla a ver si entra bien veis que si entra mal es como un cubo 3 x 3 la vamos volteando hasta que entre bien vale esto es como un cubo 3 x 3 fijaros que ya ha entrado bien vale ahora que tenemos que poner esta y esta como era la forma de estas dos característica no era como esta no era esta no era era como tiene como una forma así esta esta podría ser no no me convence no me suena esta es una como ésta fijaros es una como ésta está ésta si puede ser no una como ésta entonces vamos a antes de vamos a ponerlo vamos a ver que le da la vuelta a veces no nos puede podemos tener un lapsus no bueno estamos buscando las pezocitas y por ejemplo esta puede ser esta de aquí puede ser puede venir aquí vamos a probarla vamos a ir probando porque bueno meses de memoria las piezas pero no todas y bueno si me nace pero hay que probarlas un poco a veces no así por la orientación es difícil verla no vamos probando la la hemos probado aquí dos veces están o de momento no vamos a hacer una tercera vez si la tercera vez de prueba no entra lógicamente va aquí bueno veis que ya ha entrado veis veis voy a buscar la otra que tiene la misma forma hay más forma y que es esta de aquí fijaros esta forma veis dos hojas aquí finito es estado y nada la ponemos no va de primeras pero de segundas vamos a ver si va de segundas de segundas tampoco pero vamos a ver de terceras ya tiene que entrar de terceras ya tiene que entrar porque nada más que tres orientaciones bueno pues amigos hemos hecho la cara blanca esto es la cara blanca fijaros la cara blanca la casita veis no es tan difícil veis acabamos de hacer explicándolo todo azul 15 minutos hemos explicado todo azul full full hemos explicado todas las piezas y hemos hecho la cara blanca vamos a hacer un recuerdo rápido casita pieza pieza rectangular pero la más grande atrás la casita la más pequeña de las dos casitas a dos lados la dan y aquí una trapezoidal más pequeña que la otra y luego las esquinas estas dos que tienen formas características esta que es un triángulo el más largo que tiene la marca y este es un triángulo más pequeñito pero más grande que el otro como más equilátero que el otro bueno tenemos la cara blanca atención una vez que tenemos la cara blanca lo que tenemos que hacer es colocar vamos al cubo normal tenemos la cara blanca hecha vamos a colocar estos centros este 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 y este claro en un cubo tres por tres los centros nos vienen dados no pero aquí no aquí los centros tienen orientación vamos a situarnos cuáles son los centros de la cara del medio esta es la cara que hemos hecho la cara blanca la cara del medio es esta vez está aquí y cuáles son los centros evidentemente estas piezas esta cuadradita está 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 y está lo primero que tenemos que hacer es poner bien la orientación de estos centros que lógicamente de primeras esto es una locura no hay quien lo sepa no pero vamos a aprenderlo yo me sé de memoria cómo son las orientaciones pero lo vamos a ver en el cubo hecho para que lo tengáis más claro fijaros vamos a situarnos vamos a nuestra casita la casita no la casita bien vamos a ver que fijaros en la casita nosotros tenemos nosotros tenemos la casita aquí la cara blanca vamos a ver fijaros que donde está la marca en la cara de la izquierda tenemos esta primera pieza fijaros que esta primera pieza es una pieza que tiene escuadra tiene dos como dos hojas y la hoja blanca el sticker blanco más pequeño está abajo luego cuadrada con el sticker abajo que encaja aquí fijaros una vez hecho el cubo encaja aquí en la cara de la marca y más a la izquierda aquí lo veis encaja de esta manera el sticker abajo y aquí vale aquí tenemos la siguiente centro es un centro que tiene es plano pero tiene un pequeño sticker arriba vale el siguiente es una pieza como ésta como la primera pero que tiene el sticker arriba y la siguiente es una pieza como la segunda pero que tienen plana pero que tiene sticker abajo luego ya tenemos la lo tenemos fácil y es fácil hasta memorizar la cuadrada este que era abajo la plana arriba cuadrada este trabajo es decir es abajo 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 arriba de la plana luego toca el sticker cuadrada otra vez arriba y la plana abajo veis hay que aparecerlo de memoria vale pero lo vamos a ver aquí lo vamos a ver aquí ya lo repasamos perfectamente bueno sabemos que la cara está aquí la marca está aquí luego en esta cara va una de las cuadradas no una de las cuadradas que tiene el sticker abajo podría ser esta o podría ser esta no sabemos no sabemos cuál puede ser no sabemos cuál puede ser pero la cuestión es que fijaros que ahora sí lo podemos ver fijaros que esta tiene el sticker abajo y sin embargo está aquí está la marca no aquí está la marca fijaros que antes veíamos que la pieza que tiene el sticker abajo estábamos para acá veis luego esta no es es la otra es la otra es el otro cuadrado es esta de aquí esta hay que poner el sticker abajo luego vamos a hacer una cosa vamos a dar la vuelta a este centro como lo hacemos vamos a poner vamos a a colocar recto los ejes de giro y vamos a dar la vuelta a este centro lógicamente esto lo tenemos hecho cuidado es decir ahora vamos a girar dos veces y esto de abajo está hecho veis está la casita está hecho vamos a retirarlo dos veces uno y dos para que no se rompa y ahora tranquilamente tranquilamente esto lo podemos girar vale entonces lo podemos girar y yo puedo decir que lo giramos en esta posición vamos a poner el sticker pequeño arriba porque porque al devolver uno y dos y dar la vuelta para colocar la casita pues el sticker se da la vuelta y se pone abajo que es lo que queremos primera pieza primera pieza la marca la cara de la izquierda y fijaros donde viene la pieza el sticker abajo cuando la pieza cuadrada el sticker abajo vale y fijaros cómo encaja en la posición donde debe de encajar vale vamos a la segunda a la segunda fijaros que la segunda era una pieza plana vamos a poner es esta pero el sticker tiene que estar arriba este pequeño sticker tiene que estar arriba lo vamos a hacer como antes vamos a vamos a voltearlo ponemos aquí los ejes de giro vamos a ir para abajo atención en puesto la cara abajo tenemos que la casa tenemos que retirar la 1 y 2 y ahora tenemos libertad para girar esto libremente y como lo giramos pues queremos poner el sticker arriba luego por tanto ponemos ahora el sticker abajo porque al recuperar la casita con doble giro tenemos el sticker arriba esta pieza está bien ya fijaros vamos a colocarlo todo para que lo veáis quitamos el de fase fijaros la marca la pieza cuadrada con el sticker abajo y la plana que ya la tenemos aquí con el sticker arriba el pequeñito y fijaros como cuadra como cuadra la altura veis como cuadra la altura y está como cuadra con esta lo veis como cuadra bien vamos a la siguiente la a la cuadrada otra vez y donde tiene que tener el sticker lo contrario de la primera esta lo tiene abajo la pequeña lo tiene abajo lo veis pues está no tiene que tener arriba pues nada vamos a girar colocamos los ejes de giro da igual el cacho que cojamos de arriba lo importante es girar esta pieza 1 y 2 esto lo que está hecho lo tenemos que retirar 1 y 2 lo tenemos por aquí detrás guardado y ahora aquí tranquilamente podemos girar y teníamos que tener hemos dicho el sticker arriba si queremos el sticker pequeño arriba lo tenemos que poner abajo aquí porque al girar 1 y 2 y recuperar esto veis el stick que se nos pone arriba justo vamos a colocarlo para que lo veáis como está todo bien la marca el primer cuadrado con el sticker abajo la plana con el sticker arriba la cuadrada con el sticker mal lo este que tiene que estar lo hemos puesto mal éste tiene que estar arriba vale pues vamos a otra vez equivocado vamos a poner los ejes de giro y otra vez para abajo ponemos los ejes de giro bien y vale retiramos aquí 1 y 2 y ahora hay que girar para acá vale porque porque ahora al devolver al devolver 1 y 2 pero que ya tenemos el sticker arriba como queríamos vamos a colocarlo todo para que lo veáis se ha quedado todo bien la marca a la izquierda la primera el primer cuadrado perfecto con el sticker abajo la plana con el sticker arriba la siguiente con el sticker fijaros como ya arriba y como y como y como va con la cara como va con la cara como va perfecta y la última la última se nos ha puesto de regalo fijaros porque la última es una plana y debería tener el sticker abajo porque aquí el primer en la primera plana la primera plana que está aquí tenía este que de arriba y la siguiente plan tiene que tener este trabajo como ya hemos visto aquí y efectivamente tiene el sticker abajo está se nos ha puesto de regalo si no la tendríamos que poner vale atención tenemos ya las cuatro centros de la cara del medio hechos ahora solamente tenemos que colocar atención las las aristas de la doble corona es es decir como 3x3 acabamos de poner este centro este centro este centro y este centro hemos puesto los cuatro centros bien orientados y ahora vamos a colocar estas piezas vale estas las aristas del medio bien estas aristas del medio vamos a nuestro cubo hecho para que no queden ninguna ninguna duda me estoy currando me estoy currando estamos está la cara blanca estamos haciendo los centros lo de abajo la cara del medio fijaros como las piezas las aristas del medio son unas piezas que están como dobladas veis dobladas porque tienen que cuadrar la situación no son con piezas como dobladas con dos veis dobladas alargadas y dobladas alargadas y dobladas para la gracia dobladas con esta con este con estos conceptos ya podemos hacer esto es verdad que vamos a tener que ir probando porque de memoria no podemos saber dónde va cada una pero sabemos cómo es el concepto cómo es la forma de la pieza entonces vamos allá por ejemplo fijaros a ver este trapecio nada esta esta tampoco me gusta esta pero esto es una pieza doblada esta es una de ellas esta vez alargada doblada esto es una pieza pero tenemos que ver dónde va pues sencillamente vamos a ir probando vamos a colocar los ejes de giro para poder girar el cubo y vamos a ir probando por ejemplo esta puede ir aquí vamos a ver pues fijaros que no va bien no va bien veis podemos girar para probar no va bien vamos a ir por el otro lado estaba aquí giramos y encaja perfectamente lo veis luego ya sabemos que está 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 nuestra casita no nos perdamos está aquí está aquí estamos haciendo la doble corona vale estaba aquí porque porque giramos y encaja lo veis entonces vamos a colocar está aquí con el algoritmo de la doble corona que es lado contrario bajamos esto es el algoritmo del cubo 3x3 lado contrario otra vez subimos esta tenemos esta y la frontal hacia donde hemos ido y a colocar tenemos puesta fijaros cómo se ha puesto la doble corona lo veis olvidaros de cuadrar con esto porque está desfasado vale la cara de la capa de mí está desfasada abajo de ese puesto voy a poner el algoritmo de la doble corona del cubo 3x3 normal es el que yo utilizo para hacer por ejemplo para colocar esta pieza aquí para colocar por ejemplo fijaros la pieza azul laranja no tiene falta aquí donde está está aquí pues para colocar está aquí lo que hagamos de hacer que justamente es colocar esta pieza aquí lo hemos hecho en el gos pero es lo mismo o sea que si sabéis hacerlo de vuestra manera lo podéis hacer así yo abajo dejo el algoritmo de como yo lo hago la doble corona vale fijaros que hemos puesto esta pieza veo que está fijaros que está se nos ha puesto de regalo esta si no había que ponerla pero se nos ha puesto regalo tenemos esta puesta de regalo y esta vale las dos que acabamos de poner vamos a poner otra vaya es increíble que también la tercera se nos ha colocado sola pero bueno vaya llamada suerte de las cuatro piezas tenemos dos colocadas es increíble no bueno vamos a colocar esta vamos a colocar esta esta que nos falta fijaros que pero bueno se nos han puesto dos pero yo creo que podéis ir probando fijaros cómo es es las que están dobladas alargadas aquí tenemos ya vemos una y la vamos probando hasta que la vamos viendo como hemos hecho antes fijaros esta que es una candidata vamos a ver vamos a ver tiene que ir aquí vamos vamos a probar si va aquí bien veis encaja porque si la probamos del otro lado si la probamos aquí desde el otro lado ves que no encajaría lo veis no caja con esta tiene que cajar tiene que cajar con la con la otra si la ponemos de aquí tiene que cajar con esta entonces encaja lo veis entonces vamos a poner está aquí vale está aquí como sería es poner está aquí vamos a cubo tres por tres para que lo veáis que poner está aquí en la doble corona vale entonces vamos a poner está aquí lado contrario bajamos lado contrario tenemos esta tenemos esta la frontal hacia donde hemos ido y recuperamos esta y ya tenemos puesta la doble corona veis hemos hecho la doble corona fijaros como la capa de esta está nuestra casita la cara blanca y fijaros la capa del medio olvidaros que coordine con la de arriba no tiene con la de arriba porque tenemos que desfasar pero fijaros como todas las piezas todas las piezas veis que encajan lo veis encajan lo veis vale pues ya tenemos hecha la doble corona del cubo gos repito la doble con hemos tenido suerte porque tenemos dos piezas colocadas pero si no las dos piezas descolocadas se colocan igual que hemos colocado las otras dos piezas yo creo que no merece la pena romperlas y volver a ponerlas porque sea lo mismo vale bueno tenemos casi media hora y ya casi vamos terminando o sea que no vamos tan mal yo pensé que iba a ser hasta más largo no fijaros que la mejor manera yo he visto tutoriales por ahí que vienen a estar probando 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 piezas no hace falta eso si tenemos los conceptos claros de las piezas que van a ir nos podemos equivocar en alguna pieza en este triángulo por ejemplo que se parece mucho al otro pero básicamente no tenemos ni que ir probando mucho si no sabemos un poco de memoria dónde van las piezas bueno ahora vamos a la cara amarilla la cara amarilla que es ésta está la cara amarilla veis está la cara amarilla es ésta está es ésta siempre un centro de referencia siempre el centro gira se gira en torno al centro vale vale vamos a ver la situación que tenemos aquí porque tenemos que hacer ahora la cruz amarilla y ahora aquí vamos a explicar unos conceptos de las piezas de la cruz amarilla bueno está la casita y vamos a ir en el cubo hecho a la cruz amarilla que sería ésta vale en la cruz amarilla que es ésta tenemos los siguientes las siguientes piezas tenemos una pieza la pieza de casita la pieza que parece una casita que era la diferente a la inicial los acordáis que tiene atención el sticker blanco pequeño hacia afuera hacia afuera vale importante el sticker blanco pequeño está hacia afuera luego tenemos estas dos trapezoidales que tienen una característica que el sticker pequeño está hacia adentro las dos lo veis tiene este que pequeño hacia adentro vale esta pieza es un poco difícil de determinar su orientación y si la ponemos mal lo vamos a notar porque se queda un poco como hundida pero está difícil casi nos podemos olvidar de ésta porque ya sabiendo estas tres ya sabemos cómo va a ir ésta no conclusión que sólo tenemos que aprendernos que la casita tiene el sticker blanco hacia afuera y ésta y ésta el sticker pequeño hacia adentro hacia el centro vale con esto ya podemos hacer el cubo podemos hacer la la cruz amarilla vamos al cubo que está roto y que tenemos tenemos la casita con el sticker hacia adentro mal mal porque sabemos que este pequeño estaba hacia afuera luego tenemos está el sticker el sticker que está hacia hacia el centro luego ésta está bien ésta está bien vale ésta no no lo sé muy bien la dejamos vamos a ver la otra está es el otro trapecio trapecio que tiene el sticker hacia el centro vale el sticker está aquí lo que pasa que aquí va en ese pequeñito que va es una pequeñita que va aquí que a mí se me ha caído pero tiene la forma lo veis tiene la forma aquí este sticker debe de estar aquí conclusión que ésta está mal es decir que si tenemos está mal y tenemos está mal la de la casita porque el sticker de la casa tiene que estar hacia afuera y está en el centro ésta está mal porque el sticker que va aquí debía estar hacia el centro tenemos estar dos mal y atención ésta sí está bien luego si tenemos normal y eso está bien si sabéis hacer el cubo 3 x 3 sabéis que tenemos aquí la línea ésta tiene que estar bien es decir tenemos la línea veis la línea está ahí está también es decir tenemos como si tuviéramos en el cubo 3 x 3 esta situación tenemos la línea una línea podríamos tener igual que tenemos en el cubo 3 x 3 que podríamos tener la l podríamos tener la crucecha o no tener obtener el punto tener todo armado pero con los conceptos que os he dado es decir la casa el este que tiene que estar hacia afuera las otras tiene que estar el este pequeño hacia el centro y la otra la podemos obviar porque la podemos deducir con eso ya podéis saber si tenemos el punto la l o la raya aquí no se ha coincidido que tenemos la raya vale entonces vamos a resolver la raya sabiendo que la raya correcta está está aquí este que hacia el centro y esta no lo imaginamos si a vosotros os pasa otra situación aplicáis el algoritmo de la cruz amarilla que o sin que haga falta no la cruz el punto la l lo que sea bueno el algoritmo siempre es el mismo no es f vamos a poner la está la línea pues atención f no nos equivoquemos f a ver lo puedo decir que el algoritmo para hacer la cruz amarilla f sexy f prima lo hemos aplicado mil millones de veces en el cubo 3 x 3 y vais a venir aquí y lo vais a equivocar cuidado cuidado que nos equivocamos aquí que esto nos despista un montón entonces f r u r prima u prima y f prima bueno estoy diciendo que nos equivocamos y espero no equivocarme yo porque si me equivoco yo tengo que cortar el vídeo y volver a hacerlo otra vez todo pero no tengo confianza porque este cubo lo he hecho muchas veces no tengo confianza y creo que no me voy a equivocar bueno tenemos ya la cruz amarilla tenemos la cruz amarilla fijaros no por qué lo sabemos porque fijaros la casita tiene el sticker hacia afuera perfecto esta tiene el sticker hacia adentro aquí en este hueco debe de este que se ha caído pero lo podemos deducir por la forma vale tiene este que es el centro y éste tiene el sticker pequeño hacia el centro como veis luego cuando está está y está está bien deducimos que está dudosa y confusa también está bien está la podemos obviar porque la podemos sacar con las otras tres aquí tenemos la cruz fijaros que tenemos la cruz y además ha coincidido de que las tenemos bien colocadas los lados de la cruz vamos a romper esto vale pensé que me equivocado y me ha asustado bueno tenemos la cruz amarilla lo único que esto es mover los lados porque ha sido ya mucha mala suerte que encima tenemos la cruz ordenada pero bueno lo normal es que tengamos la cruz desordenada que tenemos que hacer cuando tengamos la cruz desordenada sencillamente ordenar los lados de la cruz como haríamos en un cubo 3 por 3 por el método principiante cuando tenemos la cruz ordenamos los lados de la cruz para hacer la cruz correcta para hacer la cruz correcta no nos vamos a fijar en estos centros que nos pueden liar sino en el centro este vale como siempre sabéis tenemos que tener una pieza bien y tres mal la que está bien es ésta a mí me coincido que es ésta pero vosotros puede coincidir otra cualquiera otra de las tres la que está bien la ponemos arriba aquí y yo aplico este algoritmo para girar los lados de la cruz que es lo pongo abajo vale es r' y primas y privar r' arriba r mopr flapriki latencion todos uno y dos y haré primaar cuidado cuidado no se equivocáis aquí a hacer este algoritmo que es muy fácil equivocarse bueno vamos a hacer otra vez vamos a dar otra vez porque no se ha colocado ahí tiene que ir a otra vez reprema quizá si somos expertos lo Podríamos haber hecho desde este lado y hacerlo de una vez, pero bueno, no vamos a estar tentando la suerte en este cubo, ¿no? R' U', R' U2, 1, I2 y R. Bueno, fijaros que ya tenemos la cruz hecha. ¿Cómo sabemos que tenemos la cruz perfectamente hecha? Porque cuadra con el centro. Fijaros cómo todas las cuatro piezas cuadran con el centro. ¿Veis? Tenemos la cruz amarilla. Luego ya, fijaros cómo estamos ya. Ya tenemos la cruz amarilla hecha. Ya solamente nos faltan las esquinas amarillas. Apasionante, apasionante, porque ahora hasta esto también es complicado. Tenemos que ver un poco, tenemos que ver un poco la situación. Ahora es difícil hasta en este cubo ver si una pieza, como vemos en el cubo 3x3, que vemos si una esquina está bien y las otras están mal. Lo podemos ver más fácilmente. Aquí no, aquí es confuso, ¿no? Pero yo os puedo decir que veis la casita. Veis la casita. La casita esta. Pues a ambos lados están los triángulos. Otro concepto que no sabemos de memoria para no tener que estar, pues, volviendo los locos, ¿no? Literalmente. Entonces yo os puedo decir que en la casita al lado están los triángulos. ¿Vale? No es fácil, no es difícil aprenderlo de memoria, ¿no? Y aparte de eso, el triángulo, hay dos triángulos. El más gordo, este más gordo que este, ¿veis? Más grande. Este va aquí. Es decir, el triángulo más gordo va a la izquierda. Lo podemos ver aquí. Lo podemos ver aquí. Aquí tenemos la... Vamos a ver si lo... Aquí tenemos la cruz amarilla. Fijaros, la casita. ¿Veis? La casita. El triángulo más gordo está aquí y el más finito está aquí. ¿Veis? Pues ya con esto ya podemos defendernos. Es decir, si esta es la casita y el triángulo gordo va aquí, este triángulo va aquí, pues, podemos aplicar el algoritmo para mover esquinas, por ejemplo, en el sentido antihorario, y pondríamos esta aquí. Y luego ya a partir de esa ya ponemos el resto. Fijaros. Este es el algoritmo que yo aplico. Abrimos, subimos, abrimos, subimos, abrimos, bajamos, y abrimos, bajamos. Repito, cuidado, cuidado de aplicar los algoritmos que sabéis para mover esquinas de cubos 3x3 que aquí nos equivocamos y la hemos liado. Es muy fácil equivocarse. Es muy fácil equivocarse. ¿Vale? Cuidado, concentración máxima. Vamos allá. ¿Qué tenemos? Bueno, esta... A ver, a ver, que me lío. Vamos a ver. Vale, este triángulo es el que va aquí, pero además ha entrado, lo sabemos porque de los dos, el más gordo es el que va aquí. Pero encima ha entrado bien. Podría haber entrado desorientado, un poquito torcido, pero no pasaría nada, sigue estando en su sitio. Estamos como en un cubo 3x3 cuando tenemos una esquina bien en su sitio, pero está desorientada. Desorientada. Vale, en este caso ha entrado bien y orientada, pero podría haber entrado bien, pero desorientada. Ahora, lo que tenemos que hacer es, sabiendo que esta está bien, ya tenemos una referencia. Sabemos que esta está bien y digamos que este triángulo tiene que ir aquí. Luego, nos interesaría una permutación de nosotros tres en sentido horario. Podéis aplicar el mismo apurismo que he hecho antes, que es mantiene constante esta, y permuta en sentido antiorario dos veces, por ejemplo. O podéis aplicar el inverso y aplicar el horario. Esto es un cubo 3x3. Pero bueno, para no liarnos, vamos a aplicar dos veces y así lo practicamos el antihorario. Mantenemos constante esta. ¿Y cómo es el algoritmo? Vamos a aplicar en sentido antiorario para poder mover. Poner esta aquí. Fijaros. Abrimos, subimos, abrimos, subimos, abrimos, bajamos, y abrimos, y bajamos. Vale, pues ahora tenemos que volver a aplicar otra vez y ya digamos que iría la triangular aquí. Vale, abrimos, subimos, abrimos, subimos, abrimos, bajamos, y abrimos, y bajamos. Bueno, ya os puedo decir, fijaros cómo ambos lados de la casa están los dos triángulos, y estos dos tienen que estar bien. ¿Vale? Porque si hay dos bien, las otras tienen que estar bien. Como sabéis, un cubo 3x3. Bueno, como habéis visto, he aplicado el algoritmo dos veces, pero podríamos haber aplicado el inverso para aplicar, si sois expertos, para hacerle en sentido horario. Bueno, pero para no liarle, he preferido aplicar el mismo. ¿Qué queda? Pues solamente queda orientar esquinas. Fijaros que ya hemos tenido la suerte de que esta y estas están bien orientadas. Luego vamos a orientar esta y esta. Cuidado, 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 que es muy fácil equivocarse al aplicar este simple algoritmo de abajo, izquierda, arriba, derecha, que hacemos en el cubo 3x3 por el método principiante para colocar, para orientar esquinas. Vamos a orientar esta con concentración. Bien, tenemos listo el eje, entonces ¿qué hacemos? Abajo, izquierda, arriba, derecha. Otra vez, abajo, izquierda, arriba y derecha. Bueno, cuidado con la última derecha, no se nos olvide. Hemos colocado esta y ya deducimos que tiene que haber dos secuencias más para colocar la otra. Vamos a colocar la otra en la columna de referencia, que es esta. Y hacemos lo mismo. Abajo, izquierda, arriba, derecha. Otra vez, abajo, izquierda, arriba, derecha. Evidentemente no ha entrado bien, hace falta otro ciclo más. Lo hacemos. Abajo, izquierda, arriba, derecha. Y, atención, que estamos a punto. Abajo, izquierda, arriba y derecha. Bueno, vamos a colocar todo. Vamos a colocar todo. Y tenemos nuestro cubo 2x hecho. Bueno, exactamente 41 minutos. Esto se puede hacer a toda velocidad, ¿eh? Como ya habéis visto lo fácil que es, sabiendo la referencia. No tenemos ni que estar probando piezas ni nada. Solamente con cuatro conceptos que sabemos de la casita, de las piecitas. Sabiéndoselo de memoria, chupado. Bueno, pues espero que os haya gustado. Tenía ganas de hacer este tutorial. Me ha costado, me lo he currado. Espero que os suscribáis todos los que veáis este vídeo. Que os suscribáis. Porque, atención, seguramente es el mejor vídeo que hay en la red para resolver el cubo ghost. ¿Vale? Venga, espero que os haya gustado. Hasta luego. Un saludo. Un saludo. Un saludo.